Leonardo Dini, candidato a intendente de Malvinas Argentinas por el Frente para la Victoria, propone la creación del primer hospital veterinario municipal. Sí, algo muy importante porque nos hemos dado cuenta a través del trabajo cotidiano, acercarnos a los vecinos en cada lugar, en cada rinconcito de Malvinas Argentinas, que era una problemática que había que trabajar, había que diseñar los diferentes planes de gobierno para atacar esta problemática, por eso nació lo del hospital veterinario. El hospital veterinario de Malvinas Argentinas lo que va a hacer es trabajar sobre todos los animales y todas las vecinas y vecinos que quieran llevar adelante esta iniciativa con la colaboración de ellas, con la colaboración de proteccionistas, con la colaboración de los vecinos comunes, que se preocupen por sus mascotas y que no estén los animales en la vía pública. Algo que también hay que hacer a través de los dispositivos móviles para generar prevención de vacunación, de castración, todo lo relacionado a zoonosis, para que no se propaguen lo que son las enfermedades que un animalito puede transmitir a un ser humano también, teniendo en cuenta que hay muchos chicos. Llevar adelante lo que es el hospital veterinario, pero también llevar adelante lo que son los dispositivos móviles con un cronograma para que por cada lugar vaya recorriendo itinerantemente Malvinas Argentinas para poder hacer la prevención, que eso es lo más importante, y concientizar lo que es la tenencia responsable. Algo que es fundamental para poder erradicar a futuro que los animales no estén sueltos en la vía pública. Nos ponen muy contentos, nos siguen transmitiendo buena energía, o sea, las felicitaciones, el saludo cordial, la verdad que nos llena de orgullo y nos pone bien y nos motiva a seguir trabajando por esta iniciativa que hace felices no solamente a nosotros que también compartimos esto de querer a los animales, sino también a los vecinos que comparten la misma idea, ¿no? Y con el desafío y con la tarea de concientizar a todos aquellos que tal vez no le den tanta importancia. ¿Qué propuesta forma parte de un abanico de propuestas que tenés para Malvinas? Varias, varias propuestas para poder llevar a Malvinas a un futuro mejor, que Malvinas tenga futuro, o sea, entender que el futuro no se corta con todas estas propuestas que nosotros tenemos para poder fortalecer, cuidar lo que se hizo bien y trabajar por todo lo que falta, llevar adelante lo que es las cloacas y lo hago corriente de la mano de Daniel Scioli, que ya hemos tomado un compromiso, él como futuro presidente y yo como futuro intendente de Malvinas Argentinas, para poder arrancar una obra fundamental como lo que es un servicio básico, ¿no? Para que mañana poder desarrollar lo que es también y abordar lo que es una problemática de vivienda, que, bueno, tenemos migración de las generaciones más jóvenes al no poder construir de manera vertical. Esto también hay que entenderlo, también trabajar sobre lo que es la educación, la cultura, y por eso vamos a llevar adelante con toda la convicción, o sea, con el apoyo de todos los vecinos, esta nueva forma de llevar adelante nuestras propuestas con los planes de presentación de obra en cada lugar a donde nos toque, ¿no?